Bueno pues Frank y López, miren, cuando anden aquí, ¿dónde andamos? San Miguel el Alto. Ah, y a ver, platícanos de tu restaurante. Bueno, mi restaurante es un restaurante tradicional. Ajá. Estamos trabajando con la tercera generación. Tercera generación. Tercera generación. Ah. 155 de San Juanos. ¿1955? Señor. Damn, ¿y qué clase de comida ofrecen? Es una típica mexicana o tradicional, que no lo deben de conocer muchas personas, solamente las personas que hacen tu tiempo, las pacholas. Es una tortilla de carne adobada, pasada por el Atlántico. Wow, no, no, tenemos. ¿Y desde qué horas abres para venir a probar esa? Ajá. La mañana, 10.30 de la noche. 10.30 de la noche. Sí, comida mexicana, un buen café, una buena bebida. Bueno, fúmonos. Ay, ay, ay. Nomás en esta ocasión llegamos bien tarde, así que esa vez no lo vamos a disfrutar, pero ya sabemos dónde vamos a venir a disfrutar de la... Claro, vamos a ir bien tarde, también nos atendemos. ¿Vale? Cuando llegan tarde, también nos atendemos. Ah, entonces ya después ya vamos a saber. Pero, ¿qué es lo que tú me dijiste para que no se me olvide? Que se me hace bien interesante. Pacholas. Las pacholas. Es un tranquillo, este, la carne se hace en el lugar. Ah, perfecto. A ver cuánta gente después me comenta de esa famosa pachola. Así es. Ahí estamos. Esperamos. Y miren, para que vean que en el diario echamos puro tequila, en esta ocasión, ah, un buen cafecito. Ay, ay, ay. Bye.